¿Quién cortó la NEA? Rita y su verea. ¿Quién cortó los lazos? Martina con Anicacio. ¿Quién cortó la IRACA? Teresa con Anastasia. Ay, menea. Calabazo. Sangumite. Calabazo. A medio lado. Calabazo. Boca arriba. Calabazo. Boca abajo. Calabazo. A medio lado. Calabazo. Recóstate. Calabazo. Y agachate. Calabazo. Volve a parate. Calabazo. ¿Quién cortó la NEA? Rita y su verea. ¿Quién cortó los lazos? Martina con Anicacio. ¿Quién cortó la IRACA? Teresa con Anastasia. Ay, menea. Calabazo. Sangumite. Calabazo. Sangumite. Calabazo. Sangumite. Calabazo. Sangumite. Calabazo. A medio lado. Calabazo. A medio lado. Calabazo. Y a medio lado. Calabazo. Recóstate. Calabazo. Recóstate. Calabazo. Y agachate. Calabazo. Y agachate. Calabazo. Agachate. Calabazo. Y agachate. Calabazo. Volve a parate. Calabazo. Volve a parate. Calabazo. Volve a parate. Calabazo. ¿Quién cortó la NEA? Rita y su verea. ¿Quién cortó los lazos? Martina con Anicacio. ¿Quién cortó la IRACA? Teresa con Anastasia. Ay, menea, calabazo, sangumite, calabazo, a medio lado, calabazo, y a medio lado, calabazo, boca arriba, calabazo, boca arriba, calabazo Recostate, calabazo, y agachate, calabazo, y agachate, calabazo, con mi aparate, calabazo ¡Fuégatela, Juan Carlos! ¡Ahí! ¡Fuégatela, Juan Carlos! ¡Vamos, Fred! ¡Fuégatela, Juan Carlos! ¡Poca abajo! ¡Poca abajo! ¡A medio lado! ¡Agachate! ¡Y agachate! ¡Volvi a parate! Volví a pararte Volví a pararte Calabazo